El nombre es Chárez, Víctor Estraco, nosotros somos el DJ de Guadalajara Estamos recitando en la banda de mi nacional, bien, y suena Alán Pulido ya no es tigre, ya es definitivo Pero lo niegan hoy en día todos los directivos Por ello una demanda llegó a la institución Pulido dijo que no va en contra de la afición Se dijo agradecido con todos los tigres Pero ahora lo que quiere es ser un jugador libre Y que se respete, pues si tiene decisión Que mire para su camino y se le da la bendición Por otro lado, hoy se juega ante Tijuana Una cancha donde tigres nunca ha sumado de tres Que se note ese poder de la semana pasada Que sigamos subiendo para ser campeones otra vez 6 de 6, mi rayados lo mantienen, buen inicio Y es Santos los que ahora vienen No nos detienen, van 12 años sin un triunfo lagunero En nuestra cancha vamos por el primero La tabla es la que habla, son las dos jornadas No pasa nada, sí, bien amarrada, sí Llega el momento que Chelito es titular Con Soas y Lucas Silva encargados de notar Y si eso ocupa, está dos lampabón Dependiendo del momento y el marcador Un jugador de lujo